Seguimos con mucho más de Buena Vibra, gracias por continuar pegado a las pantallas de Venezolana de Televisión. Recordamos nuestros puntos de contactos, arroba BTV canal 8, arroba Buena Vibra BTV. Y yo quiero aprovechar para felicitar a Greini Clemente, que este cumpleaños nos ve desde el estado Miranda, específicamente desde Cuba, de parte de su padre José Clemente. Muchas bendiciones para ti y gracias por estar pegada a la señal de Venezolana de Televisión y comenzar tu cumpleaños con Buena Vibra. Así es, Juan, y con la Buena Vibra que inició el programa del día de hoy, creo que lo inició muy bien, César. Bailando, el ritmo del día de hoy, es internacional del DJ. Felicitaciones a todos los DJs que están en sintonía. Bueno, recuerden que nuestras redes sociales, arroba Buena Vibra BTV, están bien activas para los distintos temas que tenemos en el programa de hoy, al inicio. Le hablábamos que también estaríamos hablando acerca del cine que se apodera de acá, de la pantalla de Buena Vibra. Así es, por eso le damos la bienvenida desde ya a Vladimir Sosa Sarabia. Él es presidente de la Fundación Cinemateca Nacional. Bienvenido a Buena Vibra de BTV, ¿cómo estás? Gracias, muchísimas gracias de verdad por la invitación. ¿Cómo? Más bueno, comienza. Vladimir, hoy vienes a hablar acerca de la activación de lo que es la Cinemateca Nacional, de sus talleres, pero ya presenciales durante la pandemia. Se venía trabajando de manera virtual y bueno, bastante era la acogida de todos los venezolanos. Ahora ya es a nivel presencial acá en la ciudad capital. Sí, o sea, después de dos años en pandemia, digamos, con los distintos niveles de cuarentena, la Cinemateca se dedicó a la formación, teniendo la sala cerrada, no podíamos tener usuarios en nuestros espacios. Así que bueno, decimos acompañar al pueblo venezolano formándolo, formándolo de dos puntos de vista. Uno, cómo hacer cine o cómo se hace cine, y el otro es cómo se ve cine. O sea, cómo esas dos maneras de enfrentar el tema. Es decir, el país no necesita 30 millones de cineastas, pero necesita 30 millones de personas alfabetizadas en lo que es el cine y las audiovisuales. Entonces, bueno, después de todo este tiempo en modalidad virtual, hoy están empezando los talleres presenciales. Estamos haciendo además en la sala de la Cinemateca Nacional, que es un espacio maravilloso, que además prácticamente para los cineastas de este país es un templo. Y una sala abierta hace 55 años por la cineasta Margo Benacerra, puesta al servicio del pueblo venezolano. Y ahora no solo vemos películas allí, sino que además también nos formamos. Formación e investigación del séptimo arte, así llevan los nombres en los talleres. ¿Qué podemos encontrar una persona que quiera acudir, que quiera, digamos, nutrirse con toda esta información acerca del cine? ¿Hay algunos módulos? ¿Cuál es, digamos, el pénsul, por así decirlo, que van a tener ustedes dentro de estos talleres? Fíjate, como te decía, hay talleres que apuntan al hacer y al ver, al mirar, una manera de cómo mirar. Por ejemplo, en el cómo hacer, en estos talleres que estamos iniciando esta semana, hay talleres de guión, hay un taller de maquillaje, un taller dedicado al montaje, a la postproducción. Por el otro lado, hay un taller que empieza hoy, que yo creo que es maravilloso, digamos, su concepción, que es un taller dedicado a los directores del cine venezolano. Entonces, es un taller más como para mirar, más para conocer a nuestro cineasta, conocer nuestra historia, conocer nuestras películas. ¿También? El taller del informe con la información. Este es el dedicado al montaje, con la profesora Yannine Navarro. Tenemos otro taller dedicado, digamos, a la atmósfera del artista y cómo los artistas dedicados al cine, entendiendo el cine, además, como un arte y además como un ámbito de la creación que incorpora diferentes manifestaciones artísticas, y que además, pues, también tiene mucho que ver con el tema de la dirección de arte. Es decir, los talleres son, digamos, buscan satisfacer diferentes necesidades en el ámbito de la cultura cinematográfica. Van dirigidos a diferentes intereses. Así es. Como comentabas al principio, la Cinemateca es una biblioteca del cine, pero también, bueno, allí tenemos proyecciones. Conozco la parte de la historia de la Cinemateca, tuve la oportunidad de hacer mis pasantías allí, específicamente en la sede que se encuentra o se encuentra en Maracaibo. Es por ello que me gustaría mucho que me hablen acerca de las proyecciones, ya que allí el pueblo venezolano puede asistir y no solamente ver proyecciones nacionales, sino también internacionales clásicos del cine. Así es, fíjate. Sí, te decía que la Cinemateca es al cine lo que la biblioteca es al libro. Digamos, nosotros somos el espacio de custodia del patrimonio y de la memoria cinematográfica del país. Del país fundamentalmente. Eso no quiere decir que en la biblioteca no haya obras latinoamericanas, europeas, asiáticas, africanas, etcétera, etcétera. Y evidentemente, pues, es un tesoro que debe mostrarse, que debe divulgarse. Y además también tiene mucho que ver con el hecho de formar también más y mejores espectadores. Porque nosotros estamos acostumbrados al cine comercial, al cine hollywoodense. Eso está bien, eso existe, digamos, no lo negamos, no podemos negarlo. Pero, qué sé yo, cerca del 98% de lo que se proyecta en las salas de cine en este país es Hollywood. La Cinemateca busca ampliar ese espectro y abrir la sala, su sala, a la cultura cinematográfica toda, que es bastante amplia. O sea, las cinematografías nacionales, no solo la cinematografía nacional venezolana, sino las cinematografías nacionales de los pueblos del mundo. Los clásicos. Hace, por ejemplo, hace una semana se cumplieron 100 años de Noferato el Vampiro, una obra insignia del expresionismo alemán. Pues nosotros la volvimos a programar. Armamos, tratamos de organizar ciclos, muestras con temáticas específicas. Este fin de semana, por ejemplo, empieza un ciclo dedicado a la mujer. El cine es un ámbito muy machista. ¿Según las fechas que se conmemoren en el momento? A veces tiene que ver con una efeméride, a veces no. Ok. Digamos, las posibilidades son... También se parece mucho a un museo. Digamos, hay una curaduría, hay un equipo de programación que hace más que una muestra, hace una curaduría de obras que te permiten tener como una visión lo más amplia posible de un tema específico. Te decía, en el caso del cine, que es un ámbito de verdad muy, muy, muy machista, pues estamos tratando de visibilizar mujeres directoras, en este caso, no solo venezolanas, latinoamericanas, sino del mundo y además, no necesariamente de la última época. Y que además el talento femenino siempre ha estado presente en el mundo del cine. En estos talleres de formación ya conocíamos un poco lo que hay a nivel de crear, por así decirlo, el montaje, maquillaje, pero me llama mucho la atención que hablas también de la manera de cómo se puede ver el cine. ¿Qué podemos encontrar en estos talleres? Porque cuando te dicen ver una película, tú asumes tal vez estar en un autaco o estar en la comunidad de tu casa viendo la película y hasta ahí. ¿Pero qué hay más allá que se necesita conocer para poder, digamos, apreciar una obra como tal? Chamo, qué buena pregunta. Fíjate. El cine, el audiovisual, es un lenguaje. La verdad, no todo el mundo lo maneja, aunque todo el mundo lo ve, lo observa, digamos, está relacionado con él. El cine tiene una particularidad maravillosa en relación a todas las demás artes, que es que todo el mundo lo corrige. Nadie ve el Miranda en la carraca de Michelena y dice, oye, yo no lo hubiese pintado hacia ese lado, yo hubiese pintado hacia el otro, o yo no lo hubiese puesto medio recostado, o no lo hubiese puesto ese pie en el piso, lo hubiese puesto los dos pies en la cama, qué sé yo. Nadie corrige la novena sinfonía de Beethoven, nadie se le ocurre decir, oye, pero ese arreglo no me gustó, ¿no? Digamos, a lo mejor un músico que conoce el lenguaje musical, pero el público habitual, no, el escucha habitual, no lo hace. Pero con las películas todo el mundo la corrige, todo el mundo hace su película. La gente sale de una función de cine, cine comercial, de cine aductor, de cine arte y ensayo. Uno está viendo la película y no, pero yo creo que eso no debería ser verde. Lo hicieron mal. Lo hicieron mal, se equivocaron, el ganchito no estaba en el cuento anterior, en la escena anterior, sino que uno ve cine y uno se convierte en crítico en ese momento. Exactamente. Ahora, eso es maravilloso. Eso yo creo que es un paso adelante que tiene el cine en relación a todas las demás artes. La gente se lo apropia, ¿no? Hay varias películas de una sola. Es la película que escribió el guionista, la película que quiso hacer el director, la película que hizo y la película que hizo el espectador. Ahora, ¿de qué se trata? De alfabetizar un poco a todos esos espectadores en qué es lo que están viendo. ¿Por qué en una escena hay unos muebles de ese color? ¿Por qué el personaje protagonista está vestido con una camisa negra y su coprotagonista está vestida con una camisa azul? ¿Sí me entiendes? Y el antagónico, ¿por qué tiene unos colores más claros? Es decir, todo eso tiene que ver con un lenguaje, con una construcción, con un mensaje. Ahora, ¿de qué se trata? De tratar de darle herramientas a la gente para que pueda decodificar esos mensajes. Técnicos que se necesitan ver para que la persona interprete, en realidad, la historia que se quiere proyectar. Así es. Y, ojo, intentando además que no pierda la magia del disfrute de una película, ¿no? Porque si nos ponemos demasiado técnicos, pues se acaba toda la magia. Exacto. Radir, vamos a hablar de, no solamente tenemos sedes acá en Caracas, sino que tenemos sedes activas en otros estados del país. ¿Cuál serán las actividades, los proyectos que tienen para este 2022? Mira, abrir las salas. También volvemos al tema pandémico, pues, ¿no? Es decir, las salas de cine estuvieron cerradas durante mucho tiempo. Y hay ahora una pelea entre, digamos, una sana pelea, digamos, una sana competencia entre las salas de cine y los servicios streaming, ¿no? La pandemia aceleró el uso de servicios de distribución de contenidos cinematográficos vía streaming. Ahora la gente ve cine en su casa. Oye, pero el cine, ir al cine, es una experiencia. Es una experiencia maravillosa. Y nosotros tratamos de que la gente recupere ese hábito. Ahora que dices esto, que ya las personas se acostumbraron a ver cine en casa, ¿crees que nuevamente se moldeen para salir a las salas de cine? Porque ya muchas personas dicen, bueno, mejor me quedo en casita. Y con esa plataforma en explica, esa cosa. Sí, por eso. Entonces, ¿crees que nuevamente la gente, un ejemplo, como antes de la pandemia, más del 90%, 80% de las personas visitaban los cines, luego llega la pandemia? ¿Crees que en ese mismo porcentaje estarán visitando los cines? Mira, no sabría. Sería un ejercicio... Porque es que ya uno queda en la comodidad del hogar. Claro, pero yo sí creo que la sala de cine, digamos, es un espacio, insisto, maravilloso. A lo mejor yo soy demasiado romántico con el cine, ¿no? Pero, digamos, no es lo mismo ver una película en una pantallita o en una pantalla del televisor, que verla en la sala de cine, en una sala oscura, a lo mejor con... No, y que sales también del día a día. Y es un ritual. O sea, ir al cine es un ritual. Tú vas, compras la entrada, compras unas chucherías, entras a la sala. A la sala, en la sala de cine no le pones pausa, no atiendes el teléfono, no bajas, no, no... ¿Cómo no bajas? Te entregas completamente la película. Te entregas, ¿no? Eso no sucede cuando tú estás en tu casa. Siempre estás en casa con la posibilidad incluso de no ponerle pausa para lo que sea. Hay gente que incluso ve la película en tres tandas. En una sala de cine no puedes hacer eso. Y además es maravilloso el hecho social del cine. O sea, estar en una sala acompañada de mucha otra gente que está viendo la misma película que tú, pero que está teniendo interpretaciones absolutamente diferentes, es una cosa hermosa. Playmir, ya tenemos que ir cerrando la entrevista, pero quisiera, desde tu perspectiva, desde tu opinión como presidente de la Cinemateca Nacional, tu expectativa hacia el cine nacional. ¿Hacia dónde apunta el cine hecho en Venezuela, con sello venezolano, con talento nacional, con actores venezolanos? ¿Cómo crees tú que está ahorita ese medio, por así decirlo, y hacia dónde va a apuntar? Mire, yo creo que el cine está en un proceso primero de revisión y reflexión, el cine nacional, digamos. Las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país, la pandemia, digamos, han sido elementos que han afectado mucho a la cinematografía nacional, y eso no es mentira. Pero, sin embargo, eso nos ha permitido, pues, revisar, ver, estudiar cosas, fenómenos. Además de que, oye, debo decirlo, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que se está formando, de donde di clase, además, le envío un saludo a todos mis colegas docentes y a mis estudiantes, a quienes, pues, los felicito por todo el empeño que le han puesto en este tiempo. Están, ahí se está generando un caldo de cultivo de nuevos cineastas, guionistas, directores, directores de arte, productores, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido de que al cine venezolano le esperan cosas buenas. Así será, y, por supuesto, bueno, será la plataforma para nosotros celebrar todas esas... Y un saludo al Tupa también, que no solo estudia lo de arte. Y además que es un excelente camarógrafo y tiene proyectos interesantes. Por ahí estaba comentando él que tiene algo pendiente y unos proyectos que seguramente también, ¿por qué no? Presentarlos en Buena Vibra. Para aquellas personas que quieran presentar proyectos ante la Cinemateca Nacional, ¿cómo ubicarlos? ¿Cómo contactarse con ustedes? Mira, si tienes una película que quieres proyectar en la sala, en nuestra red de salas, puedes ir al piso 19 de la Torre Norte del Silencio, la Torre de la Cultura, y ahí están nuestras oficinas y seguramente ahí te vamos a atender. ¿Y en las redes sociales cómo nos podemos ubicar? Arroba Cinemateca BZLA en Instagram, arroba Cinemateca BZL en Twitter. Ahí lo tienen las coordenadas para que usted comience de una vez a presentar esos proyectos. Además que talento, nuestro país tenemos de sobre, sobre todo en materia cinematográfica. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Vladimir Sousa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional. Estamos seguros que será la primera de muchas visitas que vas a tener acá en Buena Vibra, compartiendo todos esos proyectos interesantes que hay en el séptimo arte, además con sello venezolano. Tenemos que hacer una pausa, ustedes no se despeguen, porque queda muchísimo más de Buena Vibra. Ya venimos.